¿Estás harto de llegar tarde a todos lados porque no sabés abrir una puerta? Quedate porque este video es para vos. Instrucciones para abrir una puerta. Muchas veces intentamos ocultar el hecho de que no sabemos hacer cosas que resultan obvias de hacer. Es por eso que en el video de hoy te voy a ayudar a insertarte un poco más en la sociedad. Para aquellos que no vieron una puerta en su vida, se ve algo parecido a esto de acá. No le tengan miedo que no les va a hacer nada. Antes de empezar quiero resolver algunas dudas curiosas que puede ser que aparezcan. Formas en las que no se abre una puerta, gritando. ¡Ah! ¿Ven? Golpeando. Si hay algo que no le gusta a una puerta es que la golpeen mucho. Tuve la oportunidad de hablar con una psicóloga de objetos y me dijo que más o menos así se siente una puerta cuando la golpean mucho. Pidiéndole que se abra. Disculpame, ¿te podrías abrir un segundo? Tengo que pasar para el... No me dé bola. Harry Potter. Para aquellos que vieron la película... Sí, tengo una barita de Harry Potter. Para aquellos que vieron la película antes de ver una puerta en su vida, en la vida real, les muestro por las dudas esto. ¿A lojomora? No. Pidiéndole a un amigo. Bro, ¿podrías venir un segundo a abrirme la puerta del cuarto? No, no, no. No me cae encerrado. Solamente no sé cómo se abre. Hola. Jamás digan que no saben abrir una puerta. La mayoría de la gente ya sabe cómo hacerlo. Bueno, ahora sí. Sí, a esta parte la grabé otro día. Vamos a aprender a abrir una puerta. Pero antes vamos a aprender por qué es importante saber abrir una puerta o por qué es importante no saber abrirla. Llegás tarde al trabajo. No. Llegás tarde al colegio. Vamos. Llegás tarde al baño. Llegás tarde a la iglesia. Perdón, señor. No es culpa mía. Llegás tarde a la tarde. ¿Qué? Listo, ahora sí. Gente, no sientan vergüenza por no saber abrir una puerta. Hay gente, por ejemplo, que no sabe hablar y tiene que mover las manos para comunicarse y nadie les dice nada. Estamos acá para aprender entre todos y ayudarnos a llegar a tiempo a nuestras citas. Paso a paso. Yo entiendo si sos una persona que aprende rápido porque tenés el cerebro lleno de marca. Pero por respeto a todos, vamos a aprender un paso a paso para saber abrir esta bosta. Primer paso. Agarramos la manija. Uy, Gasti, ¿pero cuál es la manija? Esta es la manija. Su nombre justamente viene que se agarra con la mano. Mano, manija, ¿sí? Uy, Gasti, ¿pero cómo la agarro? ¿De costado la agarro? No. La mano viene de arriba abierta, baja, agarra. Y ya está. Ya estamos un paso más cerca de no hacernos caca encima. Segundo paso. Bajamos la manija. Si se fijan rápidamente, la manija tiene una forma de L. El bracito chiquito de la L es lo que la permite ser lo que es y que no sea un pito insignificante que le sale a la puerta. Este bracito, dicho en criollo, le permite a la manija decir que sí. Mirá, ¿la gente se tiene que suscribir? Sí. ¿Viste eso? Va de vuelta. ¿Estoy choreando con este video? Sí. Así como en la vida la manija dice que sí para abrir puertas. Hagan que la manija diga no. Último paso. Tirar la puerta. En el curso que di de apertura de puertas en Perú hace una semana me entendieron que literalmente hay que tirar abajo la puerta. No. No. Sí. 15 puertas tuve que pagar en Perú. Es tirarla hacia ustedes. Por las dudas les digo acercarla a ustedes. Miren cómo se hace la magia. La puerta está abierta. Muchas gracias a todos por llevar a cabo esta masterclass de cómo abrir una puerta conmigo. Todos los días se aprende algo y todos los días podemos ser un poquito más capos. Quizá la próxima vez aprendamos a cerrar una puerta que eso también tiene sus beneficios. Haceme saber en los comentarios si querés saber cómo cerrar una puerta y hacemos la clase tranquilamente. De paso suscríbete si querés ver más tutoriales, opciones, tipos, formas, estilos y convenciones de la vida diaria. Y si te gustó el video déjame un me gusta que me ayuda un montón para mi ego, digo para mi canal. Ahora si me disculpan tengo que irme porque llego tarde a una cita. No. No. No.